La tiene Wayside, Wayside, ahí va Wheeler, Wheeler penetrando a Wayside, excelente pase y mejor, Taekwondo Relon buscando cortina, la tiene Taekwondo Relon, a Carlos Emory, y la tiene, y el donqueo espectacular. En el lado derecho de Erika Ayala buscando la penetración, la tiene Holly Jefferson en unas contusiones, el tapón a Ayala, Ayala en el último intento y el tapón espectacular. A Wayside, 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 en lindos movimientos, Canasto, en el tope del arco a Taekwondo Relon, Taekwondo Relon en el lanzamiento de tres, falla, remata de manera espectacular. Elevando el marcador, 55 por 31, Wayside nuevamente en el poste bajo, Wayside, Wayside fallando, remata, cruzando la cancha a Piñeiro, falla, rebote de Willow Cruz, a Wayside, Wayside, Wayside. Mason, Nate Mason, con 12 puntos lo que va de partida, tiene Wayside, 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 y con el balón, a Taekwondo Relon, a Hassan Wayside, a Wayside, 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 Excelente. Hoy tiene Mason, buscando a quien pasar, Mason en la penetración, y Treván Huerta para cerrar el partido. Y nuevamente, Hassan White.